Este es el panorama de una de las oficinas de venta de chance y apuestas legales en convención, la atención al público suspendida en las puertas cerradas. Todo indica que los cobros extorsivos por parte de grupos armados ilegales están impidiendo el normal funcionamiento de esas empresas. Sin embargo, las acciones de las autoridades ya están dejando resultados con la detención de personas, entre estas una menor de edad, miembro de una banda que tiene como objetivo el comercio que maneja premios en efectivo. La adolescente ya había sido conducida hace unos meses por ese mismo delito, pero había recobrado la libertad. La investigación continuó y se expidió una nueva orden de captura. La mujer y su banda tenían definida la forma como abordar a sus víctimas. Las acciones de las llamadas extorsivas, mensajes alusivos a grupos armados, los cuales habían sido ya denunciados por estas personas y se dio con el GAULA, SIGIN y Policía Nacional de Vigilancia, se dio la interceptación de todas esas comunicaciones y la captura primero de estos sujetos, la presión de la menor. Y como les decía, la Fiscalía siguió su investigación con la SIGIN y pudimos dar con la presión de esta menor de 16 años. Entre tanto, la situación para las empresas de apuestas legales no sería la mejor en convención, pues en esa localidad fue atacada con una granada a una de las oficinas en la madrugada del domingo 4 de septiembre. Fue un ataque con explosivos que dejó en evidencia que ese tipo de negocio es blanco de la delincuencia. Gracias. Gracias. Gracias.